Cuenta la leyenda que allá por el siglo XI merodeaban por las costas de Galicia hasta llegar a Foz las naves de los osados y terribles normandos. Una armada inmensa de ligerísimas naves invadía el mar con sus grandes y blancas velas hinchadas por el viento norte y sus largos remos batiendo las olas se dirigían veloces, ávidos de botín, en demanda de la costa sobre San Martiño de Mondoñedo. Los aterrados habitantes, escasos e inermes, acudieron al prelado que lo era San Gonzalo. Se rodeó este de sus clérigos y de su mesnada y se dirigió hacia la cruz llamada Dagrel. La flota se acercaba formidable, se escuchaba el canto de guerra de sus tripulantes y se veían sus escudos relumbrar al sol. El prelado oró breves instantes y extendió su brazo. Después de sus plegarias, la terrible escuadra normanda se hundió en la mar. Anegada por repentinas y furiosas olas, todas las naves perecieron, excepto una sola, la del jefe que huyó a trapo desplegado llevando a las otras armadas la nueva del desastre. Tal es el milagro natural del santo obispo, cuya tumba se venera en la catedral de San Martiño de Mondoñedo, que a pesar de que la iglesia no le otorgó la categoría de santo, fue elevado al altar por decisión popular. Gracias. Gracias.